40-30-10, los puentes de la democracia. Cuando asume Perón, la confrontación con ciertos sectores de la juventud peronista, que realmente era el sector de juventud peronista que movilizaba, ellos y Guardia de Hierro, eran los dos sectores que movilizaban gente, mucha gente. El sector de Perón era muy fuerte para toda Latinoamérica. Perón, para mi gusto, era un hombre totalmente consciente del manejo de lo que era la realidad política argentina, latinoamericana y obviamente del mundo. Ellos estaban a punto de voltear a Velasco Alvarado, ya Morales Bermúdez vino en representación de la Revolución Peruana, el tipo que respondía a la oligarquía, no a la Revolución. A Salvador Allende ya lo habían volteado. El contexto tanto latinoamericano como internacional, como lo que generó ciertos cambios profundos a nivel de los países latinoamericanos, fueron aislando la posibilidad y margen de maniobra de Perón. Porque hay que recordar que ya en el 73 había caído Allende y que ya había empezado el reguero en toda América Latina de los golpes militares, donde no solo te enfrentabas abiertamente a los actores locales, sino que te enfrentabas también a un imperio que había decidido que en América Latina la democracia era peligrosa y que en medio de la Guerra Fría tenía que ser un patio trasero seguro. No se podía permitir que se constituyera la América como se constituyó ahora con Chávez, con Néstor, con Lula, con Evo. Ellos necesitaban más tiempo que eso no sucediera. Los actores más reaccionarios de la Argentina, bueno, no lo podían permitir bajo ningún punto de vista. Entonces creo que con la fuerza que había, aunque había mucha conciencia, aunque había muchísima disposición a la lucha y a la transformación, fundamentalmente después de la muerte de Perón, los actores que quedaron pidiendo la transformación, el cambio y luchando por una nueva mirada fueron minoritarios y no tuvieron mayor posibilidad de seguir adelante con ese proyecto. El proyecto no se aborta en el 76, el proyecto se aborta con la muerte. En mi opinión es con la muerte de Perón en el 74. De hecho, a Perón lo sorprende la muerte y a partir de ahí la debacle total. El famoso último discurso de junio antes de su muerte del primero de julio, mi único heredero es el pueblo, ¿no? Y en ese discurso de Perón dice, vine a la Argentina a generar las condiciones de la liberación y no consolidar la dependencia. Yo llevo, llevo en mis oídos... Estábamos el 25 de mayo del 2003, estábamos en la plaza. Para mí fue muy bueno, voy a decir, una obviedad. Me pasó a tantos. El 25 de mayo del 2003, estar en el balcón de la Casa de Gobierno y mirar para la plaza, 30 años después, solito yo y mi alma, sin... Estaban un par de amigos abajo, me saludé, pero este... Era muy fuerte, ¿no? Era muy fuerte. Digamos, ¿por qué? O sea, me puedo preguntar. La cámpora se llama cámpora. ¿Hoy? Y yo siempre pensé una cosa, que cuando uno empieza a pelear, empieza a mirar con otros ojos a los que pelearon antes. Cuando uno intenta saltar el cielo, militar para saltar el cielo, para cambiar la realidad de tu país, para terminar con la justicia, vos mirás la historia de otra manera. Empezás a mirar a aquellos que pelearon antes y tratás de sacar enseñanza de esos que pelearon antes. Tratás de llenar tu alma de aquellos que pelearon antes y de darte fuerza y de darte sabiduría también, para no cometer los mismos errores, porque uno milita para resolver los problemas de nuestro pueblo, no para que estemos todos los días un poquito peor, sino para que estemos todos los días un poquito mejor. Y creo que hoy hay una visión, digamos, hacia aquel periodo que tiene que ver con lo que estamos haciendo hoy. Que estamos empezando a soñar de vuelta, a cambiar la historia, a llenar nuestra alma de vuelta. Y a partir de eso es que tenemos una visión diferente de lo que pasó en ese momento. Un día a Néstor se le escapó, creo que dijo, volvimos. Sí. Sin lugar a dudas. Hoy lo que podemos hacer es, insisto, mirar ese proceso y sacar enseñanzas. Y Néstor es el que más enseñanzas sacó de ese periodo. Lo que te decía hoy de ver la historia no como la toma del poder, sino como la construcción del poder y no ver la patria ideal, el socialismo, como sea, como el fin del proceso y cómo se va construyendo justicia social todos los días, también desde el Estado. O no agudizar las contradicciones internas en el seno del pueblo. que uno puede decir que es uno de los errores que más cometimos cuando éramos jóvenes, digamos. Esa canción que hay, que dice que somos de la gloriosa juventud peronista a pesar de las bombas, ¿no? Y que Armina no nos han vencido. Es muy difícil no sentirla después de haber estado en la plaza. La disputa que estamos, que seguimos estando, es cómo estabilizamos este país. Si lo estabilizamos nosotros, que este país que sigue siendo inestable, si lo estabilizamos nosotros a favor de los sectores populares o si se estabiliza a favor de proyectos neoliberales. Y queremos que no haya más derrotas populares. Queremos definitivamente consolidar el proyecto nacional y popular. No queremos más 10 años del proyecto nacional y popular, entre paréntesis, que después siempre termine volviendo a la derecha de nuevo. Es que queremos que esto dure mucho tiempo. Mucho tiempo. En la dirección en la que va a la Argentina. Señores diputados, compañeros, el juramento solemne que acabo de pronunciar ante Dios y ante el pueblo todo de la República, embarga en mi espíritu de reconocimiento y de orgullo ciudadano. Somos conscientes de las dificultades del proceso. Cada medida transformadora que adopcemos habrá de levantar la resistencia de los intereses que desde afuera y desde adentro se oponen a la política de cambio. Prometemos al país un camino en el cual la voluntad de todos los argentinos venga de donde vinieran, piensen lo que pensaren, tengan el pasado que tuvieren, se templen la batalla por un futuro de independencia económica y de justicia social. Esta multitudinaria concluencia de voluntades conforma un catlau revolucionario y es promesa y certidumbre de liberación nacional. Solo quedarán marginados aquellos que ponen su interés personal por encima del interés de la nación. Aquellos que sirven de puente para la penetración colonialista. Aquellos que son servidores genuflectos de los monopolios apáticos. Aquellos que lucran con la entrega del país y aquellos que son instrumentos de la perpetuación del privilegio. Aquellos que sirven de puente icos de popularidad y los que son instrumentos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.